Además que embarrar los periódicos que dirigía esta mujer eran de señalar, luego ocurría algo, ¿verdad? Lo digo porque eso de hecho es lo que se investigó y de hecho ya tiene una condena por enaltecimiento del terrorismo. Déjenme que les cuente una anécdota, si es que esto se le puede llamar anécdota. ETA tenía preparado en el caso del secuestro de Ortega Lara dar una orden de liberación. Al final no se llegó a dar. ¿Saben cuál era el mecanismo para darlo? Un mensaje encriptado en el que se comunicaban con sus queridos amigos, etarras asesinos, secuestradores y demás a través del periódico de esta mujer. Ella no sabía nada, ella no estaba coordinada, ¿verdad? Vale, vale, vamos. Por embarrar, ¿verdad? Es que algunos son más de señalar que de embarrar. ¿Qué dijo? Ya que les gusta tanto vamos a hablar de historia y de la historia más reciente, ¿verdad? Ellos dicen que no condenan el terrorismo porque es que lo condenaron ya en una declaración, en la declaración de Ayete. ¿Qué dijeron en la declaración de Ayete? ¿Realmente condenaron algo? No condenaron absolutamente nada. Sorto está diciendo ahora, y además lo dijo, cuidado, con respecto al homenaje de Miguel Ángel Blanco, que Otegi ya hizo suyo el dolor de las víctimas de ETA. Mire, no le digo dónde se puede meter determinado dolor. El dolor evidentemente es de los muertos y de sus familiares y de la gente que ha padecido una dictadura y un genocidio como el que impuso ETA. Usted no puede sentir ningún dolor ni hacer suyo absolutamente nada. Básicamente porque, señor Otegi, usted era, en grado de dirigente, el líder de la banda que asesinaba. Por lo tanto, es imposible que usted haga suyo ningún dolor. ¿Vale? ¿Qué más dijo? Bueno, según ellos aseguran que estas declaraciones, que ya les eximen de todo, las hicieron efectivamente en la declaración de Ayete, 18 de octubre de 2021. Lo cierto es que en estos momentos, y teniendo el aniversario del asesinato, secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, no han dicho ni una palabra con respecto a esto. Lo que han vuelto a decir es exactamente las mismas frases. ¿Cuáles son esas frases? Que sienten enormemente el dolor de las víctimas, no dicen quién lo hizo, sienten enormemente el dolor de unas víctimas propiciadas, parece que por un ser volante, etéreo, incluido Miguel Ángel Blanco, porque aquello nunca debió suceder. Hombre, aquello nunca debió suceder se lo pueden decir a sus primos, ¿verdad? Algunos de ustedes, de hecho, están condenados por haberlo hecho. Bueno, pues hubiesen hablado ustedes consigo mismo y nos hubiesen ahorrado prácticamente 900 asesinatos. Que a nadie le puede agradar que ocurriera todo aquello y que a nadie le puede agradar que se alargara tanto en el tiempo. Según ellos, y según el gobierno y según el Partido Socialista, esto es una petición de perdón. No sé, si ustedes son capaces de explicármelo, pues de verdad, enhorabuena, ¿vale? Y vamos con otra cuestión. Vamos con lo que está ocurriendo en estos momentos o lo que está buscando en estos momentos Bildu dentro de la ley de memoria democrática. Porque cuidado que va un paquetito, ¿vale? Un paquetito sospechoso. Vamos con el siguiente gráfico. Porque lo que han metido es literalmente, pero además amoldado, para que no haya problemas, en el paso por el Tribunal Constitucional, una cosa que ya pretendieron meter en el 17 y en el 18 dentro de normas que estaban tramitando en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Navarro. Esas normas eran normas para hacer juicios paralelos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil acusándoles de torturas en el País Vasco. ¿Por qué? Porque según ellos, en País Vasco, en Navarra, etc. ¿Por qué? Porque según ellos, las víctimas eran ellos y los malos, como dicen ellos, los verdugos, era la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Cuál fue el pequeño fallo que cometieron ellos en aquel momento? Fallo, fallo, fallo desde luego es moral y pensar de esa manera. Pero ¿cuál fue el error que cometieron ellos desde el punto de vista de técnica jurídica? Bueno, hablaron de una palabra, hablaron de investigar. ¿Qué ocurrió? Que el Tribunal Constitucional cogió las normas y dijo, mire, señores míos, se lo voy a explicar, ¿vale? Es que investigar en un Estado de Derecho investiga el Poder Judicial o el habilitado por el Poder Judicial. Ustedes, obviamente, desde sus partidos políticos no pueden hacer juicios paralelos. Y les tumbó las normas. Normas, repito, de persecución y hostigamiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. ¿Qué han hecho en esta ocasión? En esta ocasión han pasado, oye, por un trámite muy simpático por parte del Partido Socialista. Bildu es el que lo ha redactado y Bildu ha redactado directamente el texto para no invadir competencias judiciales. ¿Y qué ha hecho? Sustituir el término investigar por el término estudiar. Y de esta manera el Tribunal Constitucional maniatado y ya está. Esto es el paquetito que han colado, no me extraña que tenga tanto interés Bildu en esta norma. Este es el paquetito sorpresa, y lo voy a decir así, por no hacer comparativas, el paquetito sorpresa que han metido en la Ley de Memoria Democrática. Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Carlos, lo primero déjame que te felicite por la intervención que tuviste explicándole a esta gente si existe o no existe algo que cada uno lo podrá calificar como quiera.